Antes de saludar a mi compañero Alex Aldana, vamos a ver uno de esos que fue muy recordado. Van a verlo a continuación, ya vengo a contarles más detalladamente qué pasó ese día. Y todos lo intentaron, se mandaron y un par rutinas. Muy bien, muchas gracias. Se mandaron, hay personas que entran. ¿Estamos grabando? ¿Entonces? ¿Y grabaron eso en serio? Bueno, sí le tocó a un bicho y es una bolsa así de pan. Pero lo debieron dejar y lo hubiéramos traído y todo, ¿cierto? Bueno, nadie me dijo, ¿vas a bajar? Todo despistado y llega el hola que vas. Ya. ¿Eso se grabó? Eso debería mostrarlo. El roscón de hoy a cargo de Alex. Esto está quedando grabado, me parece buenísimo. Sorry, sorry. Gracias por estropearme la entrevista. Oiga. No espero para nada, siga. Por aquí.